muchas veces le hemos regalado nuestro tiempo a nuestros hijos que son importantes para nuestra vida le hemos regalado tiempo para el amor le hemos regalado tiempo para el servicio de Dios le hemos regalado tiempo para todas las cosas que pueden ser importantes pero hemos olvidado que lo más importante que nosotros tenemos somos nosotros mismos nosotros mismos ¿por qué? porque tú eres muy importante para Dios y tú tienes algo muy especial que eres tú misma si tú empiezas a valorarte y a cuidarte a ti misma tú vas a poder darte ese valor agregado de aprender a disfrutar de las cosas ponga ahí por favor y empezamos con este guión en sus cuadernos de anotaciones si te amas a ti misma estás amando la creación de Dios así de simple si te amas a ti misma estás amando la creación de Dios ¿correcto? yo creo que en pocas palabras podemos decir hoy en esta mañana de que estamos solo a cinco días para poder tener un reencuentro entre cada uno de nosotros en este bufé de negocios ¿no? siempre tenemos que celebrar lo que nosotros hemos emprendido y usted emprendió con nosotros esta escuela de negocios usted emprendió con nosotros e iniciar y poder terminar ¿y por qué es importante premiarte? cuando tú te premias te estás reconociendo ponga ahí guión cuando uno logra metas se está premiando se está regalando su yo si puedo ponga ahí estoy regalándome el yo si puedo Filipenses 4.13 porque tú no estás sola Dios está contigo y cuando Dios está contigo y te dice cuida de ti mismo te está dando una orden Dios te dice ponga ahí guión cuida de ti mismo yo felicito el día de hoy a todas las que están bien arregladas están peinadas súper ejecutivas están en su casa pero no están con la cara lavada están ya ejecutivas prestas en otras palabras dispuestas para poder trabajar por el éxito ponga ahí necesito levantar mi autoestima tu desarrollo personal para poder trabajar para el éxito otro de los guiones que tiene que poner es sabías que para tener éxito no es cuestión de suerte sino de emprendimiento la palabra emprendimiento el día de hoy va a estar tocada dentro de este libro de John Maxwell porque la palabra emprendimiento precisamente es una palabra que te ayuda a tener el paso a paso para tener éxito es como por ejemplo esta media hora que vamos a tener de entrenamiento para emprendedores digitales que es nuestro equipo esta media hora va a ser muy importante porque vas a tener un mensaje de cualquier tema que empodere el negocio tu vida personal que te empodere ¿no? en todas las áreas del manejo de tu economía para que puedas tú poder disfrutar de todas las cosas es importante que el hombre disfrute de todo ¿por qué? porque hasta cuando tú bendices un plato de comida todos los días antes de ponerte el plato en la boca o un alimento en la boca pues entonces tienes siempre que agradecerle a Dios porque nunca te ha dejado mendigar pan alguno nunca nunca te dejaré y tampoco te desampararé dice Dios ¿por qué? porque eres una creación perfecta es la creación hecha por Dios según Génesis 1.27 y nosotros como creación de Dios nos debemos de amar a nosotros mismos si nosotros nos amamos vamos a amar a quien hizo este templo a quien me dio aliento de vida a quien me dio soplo para tener vida él me dio la vida es por eso que cada mañana en todo lo que tú hagas tienes que siempre centrarte en que tú no estás solo sino Dios está con nosotros cuando tú caminas de esa manera el trabajo interno de tus heridas de tus emociones de esa debilidad que a veces hay para poder trabajar para poder levantarse para poder tomar nuevos pasos están solo en la fuerza espiritual por eso John Maxwell decía que cuando tu desarrollo personal interno está saludable todo lo que vas a ver va a ser saludable ponga ahí por favor cuando tu desarrollo personal interno está saludable todo va a estar saludable porque vas a ver ¿no? lo negativo como una oportunidad ponga ahí voy a ver todo lo negativo como una gran oportunidad importante esto ay es que se agotó el omega todo lo negativo como una oportunidad ¿qué le vas a decir a la gente cuando no hay omega? que va a demorar ponte unos días un ejemplo bien sencillo lo bueno se agota lo bueno se solicita hay que esperar pero mientras tanto tienes la malteada que contiene una omega incorporada tienes también el calcio con vitamina D orgánico que va a ir trabajando con el sistema inmunológico por lo tanto ante un problema una respuesta hay una respuesta la persona a pesar de que está atravesando el COVID-19 antes durante o después esta persona va a seguir siendo protegida porque el calcio con vitamina D tiene 70 oligoelementos que ayudan a la regeneración celular se da cuenta entonces es extraordinario poder ver lo que nosotros tenemos pero para esto es importante la seguridad y de esto también va a hablar mi estimado John Maxwell bien vamos ahora al libro que nos corresponde aquí hay un pensamiento con el cual John Maxwell hoy nos comparte y precisamente es un pensamiento de John Kennedy que nos dice nuestro presidente de Estados Unidos que compartía frases de trascendencia nos dice pueden apuntarlo que ambas partes exploren los problemas que nos unen en lugar de insistir en los problemas que nos dividen y el día de ayer estuvimos hablando del trabajo en equipo el día de ayer aprendiste que no te debes ¿no? destetar del equipo tienes que trabajar en equipo hoy día una persona me decía he incorporado a tres personas felicidades le digo y estoy trabajando con las capacitaciones de mi líder que bueno esa líder solo es un 15% pero trabaja con su líder 21% y ambas hacen sus reuniones de transmisión en vivo recomendadas en los días lunes miércoles y viernes a las 9 de la noche para que no se crucen con otras capacitaciones por eso yo he dejado ese horario para que ustedes lo usen todos ustedes lo usen ese horario me he metido en el horario de las 4 y 30 de la tarde con transmisión en vivo a las 10 y 30 de la noche me he metido con dos horarios ¿por qué? porque no quiero quitarles el horario porque necesito también que ustedes puedan entrar en mis capacitaciones tampoco me cruzo con las capacitaciones que son muy importantes de la señora Graciela Cavieres pero también hay capacitaciones una que otra de Gianfranco Soto pero mis prioridades de trabajo en equipo es que yo como líder esté al tanto de poder ver que mi equipo me vea que yo estoy trabajando y que estoy dándole cosas nuevas de las cuales la compañía no lo hace extractos concentrados de entrenamiento ¿bien? entonces yo les sugiero a los líderes 21% que están aquí trabajen con ese 3% que recién están preparando hagan la RO con ellos toda la vida no van a hacer RO ustedes observenlo no dejen que el trabajo en equipo como en el ejemplo del remar ¿no? teníamos ahí que un señor alquiló un remo y quería que su equipo lo disfrute pero solo dos eran los que manejaban y pedaleaban e iban a una velocidad lenta y usted no puede ir a una velocidad lenta él tuvo que cambiar al equipo entonces eso es básico y primordial para que ustedes puedan hacer estas reuniones ¿bien? entonces pueden hacer una vez por semana o dos veces por semana no hay ningún problema ustedes pueden elegir el horario que ustedes crean con los niños ¿bien? entonces dentro de de nuestro programa el día de hoy este pensamiento nos enseña a trabajar en ese equipo en ese equipo para no cruzarnos ¿por qué? porque usted yo le respeto a usted porque usted es una líder no me puedo cruzar con mi capacitación y que la gente no vaya a sus reuniones no me parece correcto ¿me entiende? es como por ejemplo todos nos apoyamos si yo veo que tengo en mi equipo ponte en esta posición si yo veo que tengo en mi equipo una persona que es nueva y quiere escuchar a la top número uno ahí la pongo si es un joven milenian y quiere escuchar ahí un testimonio como Ada un milenian ahí lo pongo pero eso no significa de que yo deje o me acomode a las capacitaciones de otros líderes jamás exponga y el líder siempre tiene que tener su identidad de equipo ese líder se apalanca un equipo pero tiene que tener su propio equipo para que ellos se apalanquen a ti y estoy hablando de personas doce por ciento que ya deberían hacer transmisiones en vivo que deberían de hacer transmisiones en vivo como otros ya lo están haciendo pero nunca se deben de cruzar con el equipo que está arriba yo respeto a Graciela porque sé que es parte de lo que ella tiene es como por ejemplo mucha gente me dice a mí ¿cuál es el fuerte de ida? el producto la nutrición ¿cuál es el fuerte de ida? desarrollo personal imagen motivación programación ella le encanta ¿cuál es la parte positiva de ida? ella siempre está innovando algo nuevo para el equipo entonces definitivamente pues no con el corto tiempo que yo manejo he podido separar media hora durante todo este año para el equipo porque les estoy enseñando ahora a trabajar en equipo que no se desprendan de las capacitaciones de sus líderes y que los líderes no no este no se confundan con las capacitaciones conmigo entonces por eso es que yo he dejado a las 9 de la noche porque es un buen horario lunes, miércoles y viernes para que ustedes hagan una buena planificación quizás quieran salir esos 3 lunes, miércoles y viernes o quieran salir una vez los miércoles o los lunes y ustedes se coloquen yo he dejado ese horario para que ustedes se coloquen bien y felicito a muchos que están usando ese horario ¿por qué? porque vi que Aida Chukisuta tiene ese horario y que lastimosamente capacitaciones que yo tengo que son muy interesantes la van a perder su equipo y usted tiene que empoderar dar a conocer a su gente que Chela Cabie es la número uno somos de Líderes sin Fronteras que Gianfranco Soto es parte de nuestro equipo ¿no? como un ejecutivo Millenia usted tiene que vender imagen pongan ahí el equipo estoy hablando de equipo vende la imagen y no es posible que dentro de sus capacitaciones ustedes no vendan a la número uno ustedes no vendan a la número dos ustedes tienen que vender a gente que de alguna u otra manera es parte de este éxito en el Perú tienen que vender esa imagen entonces puedan ser que en algún momento ustedes agarren los videos de ellos y lo quieran tener en su sala entonces hacen algún tipo de grabaciones a propósito yo voy a dar un curso después antes del curso de de heridas emocionales ¿no? o sanidad interior antes de este curso yo voy a dar un curso exclusivamente para poder enseñar todo lo que es plataforma virtual y cómo poder descargar el video cosas que usted necesita ya ya para poder hacerlo es como por ejemplo ayer di el curso de la astantancina ya mandé el powerpoint yo voy a hacer así todo lo que yo haga ustedes lo van a reproducir todo porque el equipo que empodera al equipo ponga ahí el equipo que empodera al equipo porque tú no estás sola tú estás con un equipo y ese equipo necesita reproducir información ¿por qué? porque ya para el primero el primer día de catálogo 7 esas astantancinas se agota se agota hay otros grupos que yo he estado chequeando ya están trabajando las astantancinas ya lo están haciendo y es importante que usted también ya lo haga se da cuenta y hay grupos que están todavía en el limbo pero ustedes ya se están comprando en sus 200 puntos tantas cantidades astantancinas se da cuenta porque eso es el boom para el COVID-19 para las personas de presión alta y todo lo que les he mandado en información bien entonces sigamos estos consejos que dice John Kennedy que ambas partes exploren los problemas que nos unen en lugar de insistir en los problemas que nos dividen por eso es que no debemos nosotros no de dividirnos en las capacitaciones no debemos de dividirnos que sus capacitaciones no se crucen con gente muy importante para nuestro equipo porque si para mí me parece importante que alguien por ejemplo que es maestra vea Chela Cavieres pues me es interesante que un joven vea un Gianfranco Soto me es interesante yo no voy a ver a otras personas que no sean de mi red todos que sean mi familia yo no hablo nunca ustedes nunca me escuchan de otros muchachos salvo que yo los tenga como testimonio y como ahora ya no necesito sus testimonios ni su presencia yo les voy a enseñar cómo hacer esos cortes para que ustedes tengan en su reunión esos testimonios de estos muchachos donde en cada catálogo atención en cada catálogo ellos muestran su testimonio así que ustedes ni siquiera van a hacer la invitación porque ustedes ya lo tienen ¿se da cuenta? entonces de esta manera también usted tiene que aprender ¿ya? ¿qué día va a ser la capacitación de la parte del sistema en lo cual va a ser después de cinco días del evento es decir es más o menos se va a ver cinco más siete doce doce once diez el diez lunes diez lunes diez ¿ya? lunes diez y una vez ponganle la fecha lunes diez de mayo inmediatamente para poder trabajar ya ¿sí? muy bien entonces este de esa manera vamos a poder ¿no? este trabajar tenemos aquí por ejemplo este este tema que dice así lo que sucedió fue aún más notable ¿no? a qué se refiere este este libro que lo que tengo es más importante que lo que me falta ¿se da cuenta? ponga ahí lo que tengo es lo más importante es más importante que lo que me falta por eso decíamos desde un principio ¿a quién tienes para hacer el negocio? ¿a quién tienes para hacer el negocio? punto número uno me tengo a mí mismo me tengo a mí mismo porque si yo no me tengo o no direcciono mi vida para poder programarse hacer los negocios ¿a quién voy a dirigir? yo tengo que dirigirme a mí misma hoy te vas a levantar hoy vas a tomar este desayuno no vas a comer grasa quita el azúcar quita la sal vas a hacer tus ejercicios tú tú tienes que hablarte a ti misma y para esto tenemos una dinámica de programación neurolingüística mírate un espejo ponga ahí guión mírense un espejo y háblense solas para desarrollar esa autoestima personal mírese un espejo póngase a pensar y dígale todo lo que le quiere decir a usted misma dígale Ida te veo con arrugas Ida estás triste Ida y así empiece a hablar y luego practique en un espejo su presentación de negocio practiquelo mire cómo hablas si los labios están chuecos porque a veces hay personas por ejemplo que a veces porque sus labios están chuecos no quieren no quieren capacitar pero es que así te dio Dios los labios pues entonces tienes que entender que hay ciertos tips cómo poder manejarte ese maquillaje para los labios como por ejemplo alguien que tiene los labios es un poquito chuequitos no puede usar un labial con color ojo no puede usar un labial con color tiene que usar así como Magali Medina ¿han visto su color? es como el que está acá ahorita en el mío súper natural y como tiene pocos labios tiene harto gloss ¿han visto? ella nunca se pone un color de labial porque aparte de que sus dientes han sido mejorados siempre ha quedado algo deforme por ahí entonces cada vez que ríe se le ve y si se pone un labial de color ¿cómo cree que se le va a ver? entonces toda esa imagen en un espejo mírese un espejo y empiece usted a verse y cuando habla también mírese las manos un esmalte pintado el otro no uno descascarado todo eso se tiene que ver obsérvese bien porque un liderazgo que es un trabajo en equipo el equipo va a imitar todo lo que usted hace se ponga ahí en un trabajo en equipo el equipo observa todo lo que hace y lo duplica si usted no cuida su imagen ellos no van a cuidar su imagen si usted no se educa ellos no se van a educar si usted no va al campo ellos no van a ir al campo si usted no prospecta directos ellos no van a prospectar directos el equipo trabaja así es por eso que nosotros tenemos que ver que somos duplicables ponga ahí nosotros somos duplicables todo lo imitan hasta los hijos los hijos son los son los más críticos que porque son los más observadores que te están viendo por eso es que dice acá el libro lo que tengo es más importante que lo que me falta la siguiente pregunta que debe hacerse es ¿qué cosas positivas puedo aportar a un equipo de transformación? ¿qué cosas positivas puedo aportar a un equipo de transformación? te dice esto no te dice qué cosas negativas ay y podrán comprar la malteada es que la malteada es muy cara es que es que es que es que siempre van a haber problemas pero la respuesta ¿cuál es para las personas que dicen que la malteada es cara? yo le digo mira mi amor hoy día ¿qué es como de desayuno? ah un café con leche con con jamonada y un poco de laive perfecto ¿sabes qué has comido? solo has comido no te has nutrido ¿y sabes qué te trae con esto? más adelante enfermedades ¿cuál es tu almuerzo? un puré con pollo y una sarsita de cebolla correcto harto carbohidrato harto harta harina ¿no? grasas un poquito de proteína porque este pollo ahora no es un pollo de avinca el pollo de avinca cuesta tres veces más que el pollo normal que usted come dos veces más ¿por qué? porque está cuidado ¿y quién va a comer avinca? es carísimo entonces tu proteína es mínima por eso es que te cansas por eso es que hay enfermedades ¿tienes buen metabolismo? bueno ¿vas al baño tres veces al día? no me dice ¿cuántas veces? un día sí un día no estás mal toda tu alimentación está incorrecta pero ¿cómo puedes hacer? ya no compres la leche ya no compres el yogur ya no compres esta jamonada o qué sé yo salvo que le pongas ahí verduras ya no compres cosas que no son saludables para tu vida entonces ¿por qué? porque este desayuno complementa lo que tú necesitas entonces ya no vas a gastar por ahí vas a poder comer comida más saludable porque esto te va a aguantar un poco la ansiedad y te va a curar todos los problemas internos de salud que tú tengas porque el omega 3 que contiene también trabaja con un antiinflamatorio y así cuando usted tenga más información usted va a poder dar mayores resultados no va a estar llamando ay para qué para qué sirve esto no 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 es así por eso que ustedes están en este entrenamiento del club de lectura donde yo las entreno a ustedes para que ustedes hablen apropiadamente yo no soy médico pero hay una persona que me dice usted usted es este médico no pero usted habla de oligomentos de calcio de esto del otro no mi amor le digo yo me educo ponga ahí para hablar con convicción hay que educarse hay que educarse entonces le digo no yo no soy médico yo me educo yo me educo porque en la empresa hay educación con una doctora busco información a través de México siempre ando informada viendo todo lo que me suma ponga ahí hacer investigaciones de capacitaciones que le sumen porque estas personas ya tuvieron la experiencia ya se educaron es como por ejemplo cuando usted ve que yo hago un taller estas láminas lo único que hago es yo agarro mi celular veo el video y hago clic captura pum corto lo que no me sirve tapo lo que no me sirve con el powerpoint que es de propiedad de otro este video y lo único que hago es estudiar estudio agarro mi cuaderno hago los apuntes importantes y doy mis entrenamientos así de simple reproduzco información y como capto de uno capto de otro lleno más información a este video que ha sido el más elegido para mí para poder dar más información eso es todo se dan cuenta eso es lo que ustedes están empoderando aquí por eso si ustedes van a esperar que lo haga Juana que lo haga María que lo haga Susana que lo haga Marcos usted no puede esperar ay es que ellos no hacen reuniones mi equipo no hace reunión eso era antes de que tú estuvieras en el club de lectura porque ahora tú puedes hacer tu reunión es como por ejemplo una persona me decía a mí no me gusta trabajar con esta línea porque es súper gritona entonces entonces empieza a hacer tú tus propias reuniones para tu equipo para tu equipo entonces para tú misma tienes que hacer tus propias reuniones por eso que yo les estoy enseñando es por eso que ustedes de verdad es todo este equipo que se está graduando prácticamente en el primer club de lectura ¿no? ¿por qué festejamos? ¿no? ¿por qué nos pagamos a nosotras mismas? ¿no? ¿y por qué cobramos el curso? por ejemplo el día de hoy yo tengo una amiga que fue mi madre espiritual y y ella me escribe y me dice Ida perdóname que te llame pero mi madre está en en UCI y le falta el oxígeno estoy gastando 500 soles de oxígeno ta 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 perfecto no yo sé que su marido es es vigilante yo conozco su situación siempre nunca Dios le ha faltado a ella pero ya un gasto extra es bien de Dios y me dice si en ti está poder ayudarme yo no te puedo pedir prestado porque no te podría pagar y eso es bien cierto y como yo siempre oro y le digo Señor yo doy cursos y este dinero Señor quiero que esté destinado para personas que tú pongas en el camino pero personas que ni siquiera sepan lo que yo hago porque las que saben definitivamente no lo voy a hacer las personas que Dios envíe entonces me escribe yo no lo respondo después de cinco o seis horas me pongo a orar y como yo soy bien específica en mis oraciones y digo Señor que sean las personas que yo no busque ni que sepan que yo hago este tipo de ayuda social porque Dios me dio un talento a mí entonces razones importantes de ayudarla sí porque fue mi madre espiritual fue una mujer que me acompañó en todo este tiempo y esos diez soles que ustedes han pagado del talento que Dios me da yo lo uso para estos casos así que ustedes a mí no me están pagando el curso ustedes están como en Oriflame cada vez que compren un producto ayudan a un niño pobre esos son mis cursos ¿se da cuenta? por eso los cobro para que la gente los valore ¿no? entonces de esa manera es que cada persona tiene que ver cómo va a producir ese tiempo que le estás dando para hacer algo de ayuda social muy importante que usted visione como dice el libro de de John Maxwell ¿no? entonces de esa manera usted va a poder ver respuestas porque usted tiene que como dice acá este ¿qué puede pensar que esos aportes son evidentes o dudar si en realidad tiene algo de valor que ofrecer ¿qué valor tiene para ofrecer? estos libros te enseñan tremendamente de que nosotros tenemos un valor pero la verdad es que usted tiene valor ¿se da cuenta? y aporta valor a cualquier equipo la persona que se valora ponga ahí la persona que se valora va a aportar valor importantes la persona que se valora va a aportar valor ¿y por qué va a aportar valor? porque sabe que no se trata de cualquier persona eres una persona que tienes habilidades eres una persona que tienes fortalezas eres una persona que no solamente te basas en poder ayudarte a ti misma sino en poder beneficiar a otros ¿te das cuenta? entonces ¿qué nos dice el libro de John Maxwell? dice hay un destino que nos hace hermanos nadie recorre su camino solo todo lo que llevamos a la vida de los demás lo recibimos de vuelta en la nuestra podemos agregar valor a nuestros compañeros de equipo del mismo modo que ellos nos añaden valor a nosotros y juntos podemos agregarle suficiente valor a nuestro mundo para cambiarlo ¿se da cuenta? agregarle valor agregarle valor a las cosas y si ese valor tú vas a decir ay cuesta tanto no lo vas a disfrutar este 5 de este 5 de mayo y si tú dices bueno yo no quiero estar solo quiero estar con un equipo este es el momento de poder formar tu equipo porque ese día vamos a tener una capacitación donde dentro del bufé se ha alquilado las 3 horas para poder capacitar ¿no? ustedes estas 3 horas que incluyen dentro del bufé por eso es que ahí están tus 3 horas para que tú puedas también participar con personas ¿cómo puedes hacer? mira yo te pongo una parte y tú pones la otra así es simple ¿no? ¿por qué? porque tienes que enseñarle el valor que es invertir en uno mismo muy importante nunca le des el total no lo va a valorar no lo va a valorar sino dale lo que verdaderamente se merece ¿sí? así es Dios Dios da medida abundante y remesida ¿a quién le da abundante? aquellos que creen y remesida aquellos que ya extremadamente les sobre creen para ellos es todo Dios le dice tírate la piscina y Dios le tira sobre abundante ¿por qué? porque siempre va a haber siempre va a haber entonces de esa manera este libro nos comparte pues que podemos agregar valor a nuestros compañeros del equipo del mismo modo que nos añaden valor a nosotros pues una persona que te valora es una persona que verdaderamente tiene buena autoestima ¿no? por ejemplo cuando yo me casé mi esposo me dijo Ida ¿sabes qué? yo no te voy a comprar nada te voy a comprar solo una lavadora y yo le dije no tengo ni televisor no tengo ni una buena cocina no tengo nada ¿y me vas a comprar una lavadora? sí me dice ¿sabes por qué? porque siempre me acuerdo cuando me dice este es que yo no quiero que tú te desgastes como se desgastaba mi mamá mi mamá se enfermó la vi morir de asma y resulta que yo no quiero verte así yo veo que las mujeres sufren lavan y tienen que hacer un montón de cosas y yo pienso que no, no, no tú no te mereces eso es decir él quedó grabado en su chip que su mamá que estaba enferma también yo me podía enfermar mira lo que puede dar una persona era una buena intención era una buena intención pero desde ya valoraba de que si su mamá murió por descuido su mujer no va a morir así ¿se da cuenta? ese es un valor que él me dio pero en el fondo es si entre mí yo no soy asmática pero bueno lo vi desde un punto de vista positivo y nunca he lavado ropa gracias a Dios no lavé desde que he sido niña hasta que he sido casada no sé qué lavar tampoco sé qué es coser porque un día cuando él me dijo cóseme mi media de trabajo porque cuando era tornero cada vez que caía una chispita en las medias las medias se hacían hueco entonces yo era tan ignorante que le coso la media del tobillo y cuando él mete su pie me dice Ida no entra entonces entro en mi ignorancia pues yo este no sé yo no sé qué es coser yo no sé qué es limpiar yo toda mi vida he trabajado eso es lo único que sé que toda mi vida he acompañado a mi mamá y hemos estado siempre haciendo emprendimiento entonces yo no sé pues qué qué son esas actividades pero desde ya esas habilidades tenemos que nosotros valorarlas yo decía él me está valorando para que tenga más vida para que no me desgaste bueno si es así esperaré la cocina esperaré el televisor lo que venga entonces valora eso es como por ejemplo un día me acuerdo que mi esposo me dio un par de aretes que parecían de gitana lo había comprado entonces decía esto no me gusta a mí esto no me gusta entonces este él vio un gesto como que lo dejé ahí entonces nunca más me compré un par de aretes entonces yo me di cuenta de que no le di valor agregado aunque sea mira cuando a ti te dan algo sea de segunda es el corazón de la persona o sea de primera yo te digo algo úsalo úsalo porque le estás dando el valor a esa persona no cometas ese error no úsalo ¿por qué? porque si tú lo usas le estás diciendo gracias y si después lo quieres regalar regálalo ya regálalo hay personas que por ejemplo yo fui de esa cultura y me regalaban algo y yo lo regalaba porque no quería usarlo fui formada en esa cultura nunca valoré que esa chica hizo tanto esfuerzo para regalarme y mira que yo teniendo aprendí a usar las cosas y después digo bueno lo voy a usar me tomaba una fotito y decía está bonito pero pero en el fondo de mí no 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 es mi gusto pero lo disfruto ¿no? el primer día entonces eso he aprendido ¿no? y de ahí ya si quieres regálalo compártelo comparte esa bendición ¿no? entonces recuerdo que una vez había una amiga me regaló su vestido de segunda me dijo Ida te va a quedar bellísimo trae el vestido me regaló una pastora y yo la quedé mirando y decía pues yo me puedo comprar los vestidos entonces me dijo Ida yo sé que tú te preguntarás porque tú no necesitas pero yo siento bendecirte ¿lo podrías usar? entonces efectivamente todos los vestidos me quedaban bien y yo me los puse en una reunión sentí que venía de había que darle valor a esto así 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 me guste no me guste había que darle valor que es lo más importante ¿no? en un equipo hay que darle valor a esto y ella cuando me vio me vio un día pues a una reunión justo era coincidencia una reunión de pastores y me mira y me dice ¡qué bonito te queda! y yo yo no sabía que iba a estar ella y me dijo Ida ¿sabes qué? vámonos a una tienda tal día te voy a llevar a un lugar y me compró vestido nuevo increíble increíble me compró un vestido nuevo y me dijo me encanta pruébatelo sacó su chequera y pagó el vestido costaba como 140 soles y me quedé asombrada a ver me dijo Ida yo te probé en cuanto a lo valor yo quería saber yo he regalado a muchas personas de segunda y nunca se lo han puesto jamás le he visto que se lo han puesto en cambio tú a pesar de que eres una diamante una ejecutiva en tu empresa tú te lo has puesto y que bien que bien lo disfrutas es que yo aprendí a darle valor agregado a las cosas a las cosas es como por ejemplo mucha gente se preguntarán y Chela Cabíes no necesita nada no se equivoque Chela Cabíes necesita un presente yo por ejemplo Chela Cabíes cuando regalo algo que le encantan los aretes y cosas así y mira le regalo cosas sencillas no de oro ni de plata nada sencillas pero bonitas ella dice ay como me queda ay esta preciosa gracias gracias es que para ella por más que gane más de 80 mil soles cada 21 días ella le da valor agregado así no lo tira ahí ay esta cojudeza que me han regalado hay gente que habla así esa cojudeza dice no sirve si quieren regalarme regáleme nuevo así dice la gente porque no le da valor agregado a las cosas entonces nosotros tenemos que darle valor a mí una vez me pasó con mi esposo y nunca más hasta ahora recibo cuaretes entonces hay que darle valor agregado y con el tiempo uno va aprendiendo estas cosas es como los hijos por ejemplo yo guardo dos cuadros de mis dos hijos de Millán Franco y de mi Alenca ahí los tengo guardaditos ellos pintaban cuando estaban adolescentes y dije no tuve la oportunidad de guardar esos cuadros cuando eran chiquitos y guardo también la motita de su zapatito de mi hija mi esposo ahí lo guarda entonces tengo que quedarme con algo de darle valor agregado yo antes que hacía hace años yo lo votaba cuadro en cambio con los años y cuando uno va conociendo el valor que tienes a ti misma empiezas a valorar a los demás ¿se da cuenta? entonces muy importante estas pequeñeces porque esto influye en el equipo usted dirá ¿y por qué me contará esto la señora Ida? no mi amor esto es parte del equipo si tú como dice acá el libro ¿cuáles son sus contribuciones a la causa? ¿le está dando valor a la gente? ¿qué cualidades puede aportar para marcar una diferencia? si tiene problemas para determinar sus dones eche un vistazo a la siguiente lista de cualidades y califíquese según una escala del 1 al 5 en cada una de ellas por ejemplo ¿usted le pone pasión para las cosas? ahí puede poner pasión por favor escriba pasión si usted dice sí o no le pone pasión en las cosas ¿sabe lo que es la pasión? visite el día los anteriores videos que es una pasión es por ejemplo si tu mamá te dice hija ¿cómo te vas a casar con este chico si le falta un ojo? es tan feo y tú eres tan bonita pero tú lo ves hermoso esa es la pasión no ves tu realidad miras de antemano de que tú vas a ser feliz con ese hombre igual en Oriflame tú no miras que la gente no tiene plata que la gente tiene COVID tú no miras eso tú no miras la crisis tú miras la oportunidad por eso tu pensamiento en la pasión es ver de antemano por fe esa es una pasión que por más que tu mamá te diga que estás tuerto para ti él ve así de simple para ti él ve y es hermoso así es entonces así es tu pasión por eso pregúntate ¿tienes pasión para lo que estás haciendo en este momento en redes de mercadeo? si no es así para eso te estás educando ¿tienes la experiencia? ¿tienes el conocimiento? ¿tienes las habilidades? ¿estás usando tus habilidades o estás haciendo solo tú el trabajo? ¿no estás formando en equipo? ¿cómo están tus relaciones? ¿tienes gente muy conflictiva? ¿tienes gente muy este yo-yo es decir personas que hoy día te dicen sí lo vamos a hacer y luego después ay es que sabes que mi hijo tuve que sacarlo al parque es decir ¿qué tipo de relaciones son las que tú estás llevando con el equipo? entonces es mejor como decía John Maxwell trabajar con uno que tener 10 dolores de cabeza ¿te das cuenta? ahora ¿cómo es tu visión? ¿cuál es tu sueño? ¿realmente tu sueño tiene un tiempo determinado? ¿sabes que de aquí a diciembre con cuánto dinero debes de terminar? ¿no? ¿a qué nivel debes de llegar? ¿estás influenciando a las capacitaciones de tu equipo? por ejemplo si tú ¿cómo influencias? llamando al equipo en el horario que toca la capacitación si le mandas un link no estás haciendo nada ¿te pasa la voz? si le mandas un link no estás haciendo nada tienes que llamar 15 minutos antes ya empieza la capacitación a las 4 y 30 ya empieza mi capacitación a las 9 de la noche ya empieza la capacitación de fulano de tal a tal hora necesitamos este tema está muy interesante entonces así es cuando tú quieres formar el equipo tienes que pasarle la voz y si no sabes todavía influenciar sobre el equipo te voy a decir algo una vez recuerdo una persona que me dijo a mí cuando estábamos en la iglesia me dice a mí ya tenemos el equipo le digo perfecto y ella me dice yo le digo ya todos tenemos que estar ahí pero recuerda le di este consejo tienes que llamar a cada una de ellas para todos poder estar pero ¿por qué? me dijo si ellos ya saben tienen que ser responsables mira tienen que ser responsables y eso es una gran mentira nadie mientras no esté apasionado ponga ahí nadie que esté apasionado es responsable es comprometido en otras palabras entonces hicimos la reunión como no había llamado a nadie me había mentido no vino nadie y yo me senté con ella y le dije ¿te acuerdas que habíamos citado a cinco personas? ah sí me dijo ¿la llamaste? no porque son responsables además eso tiene que salirlo en su corazón chicas nada sale en el corazón la Biblia dice que el corazón es engañoso ponga ahí el corazón es engañoso porque en tu corazón están tus emociones ay ¿podré ir? ¿podrá ser? ¿será? ¿cómo será? la duda el corazón es engañoso Dios nunca se equivocó no trabajes por tu corazón ni con tu corazón porque el corazón es engañoso entonces aprendió y le dije nunca más vuelvas a hacer eso hija si tú sabes sujetarte a una autoridad pues sujétate yo te dije por experiencia ¿cómo es esto? entonces por lo tanto alguien te lo dice por ciencia ponga ahí importante recibir los consejos por ciencia y por experiencia importante recibir los consejos por ciencia y por experiencia es como mi mamá mi mamá dice no vayas por este lado bueno pero irá por algo ¿no? entonces tienes que irte a la izquierda no te vayas a la derecha ¿por qué? porque ahí vas a encontrar al lobo rapaz ¿no? entonces importante ver que ahora de hoy en adelante ustedes ya saben si ustedes quieren tener gente en su equipo para que asista sus reuniones de salazón por favor no olvídese de estar enviando el whatsapp ese es algo parte de el whatsapp es parte de nada más pero su trabajo de tener la gente segura es llamar a ese equipo para que esté ahí para que esté ahí ¿no? entonces esta es la forma como se van formando los equipos por eso es que este libro nos dice que nosotros pues miremos y determinemos y le echemos un vistazo a nuestras cualidades si somos influencer un influencer no depende del hombre se asegura del hombre que es diferente de que lo haga ahora importante tener la meta importante también tener el tiempo y tener los recursos ¿por qué hablamos de los recursos una cualidad? porque no es posible que estés en una industria donde claro te da a ti una cantidad de celulares para que puedas renovar totalmente gratis y pagas 5 soles 7 soles y no tengas que invertir en una buena máquina ay es que tengo que borrar todo pero ¿por qué tienes que borrar todo? si acá tienes información importante de acá puedes hacer tus transmisiones en vivo de acá puedes hacer tus capacitaciones de aquí no necesitas una laptop para poder pero tienes que tener una buena capacidad de 62 gigas de memoria hay personas que me dicen ¿y cómo debe ser mi celular? 62 a 126 y ahorita hay de 256 entonces no puede ser una de de gigas 16 gigas bueno eso ya está en la época de la carreta ¿no? 32 gigas eso ya pasó 62 gigas ni siquiera deberías comprarte 62 pero ya que tus recursos son pocos por lo menos 62 es para que tengas una buena cámara como aparato que te sirve ahora ¿por qué no vas a salir pues con una cámara que verdaderamente no no te da la imagen desacredita desacredita la marca ponga ahí una buena cámara hace efectiva tu marca cuando tú te posteas con ese reloj y te estás posteando con un reloj y el reloj sale todo horrible y no se ve en las piedras charroskis no se ve en las piedras charroskis entonces esa es una cualidad saber dónde voy a invertir y esa cualidad yo la aprendí a mí de mi hijo mi hijo me decía mamá cambia este celular pero hijo es que me gusta y ese es el problema del hombre que se aferra no se aferra a la tecnología ponga ahí el problema del crecimiento de tu éxito es no aferrarte a la tecnología tienes que aferrarte entonces un día me dijo mamá le habló a mi esposo y mi esposo me dice Ida ¿por qué no hacía ese consejo a ella en franco? de verdad ¿no? tienes razón bueno vamos a recibir el consejo compré la máquina y me dijo mamá mira cómo corre mira que aquí que allá mira tu cámara mira todo esto qué bonito le dije qué bonito está muy bien te das cuenta entonces acá puedes hacer grabación de voz acá puedes hacer voz acá vas a hacer esto me encantó y todo lo puedo hacer claro entonces ahí me gusta por ejemplo la última tecnología él ya se compró lo último yo le estoy siguiendo los pasos me voy al siguiente entonces ¿por qué? es igual como Chela Caviedes Chela Caviedes pidió un asesoramiento a mi hijo y mi hijo le compró todo lo que ella necesitó por eso cobra su cámara profesional porque ella no vendía su marca no porque no tenga plata sino porque no tenía tiempo se da cuenta pero mi hijo que es tan amable le ayudó bastante ¿no? entonces chicas el día de hoy este libro nos está empoderando bastante a poder ver que nuestras cualidades tienen que ser resaltadas por nosotras otras mismas o tienen que ser trabajadas ponga ahí mis cualidades deben de ser trabajadas ¿cuál es tu habilidad? por ejemplo si yo le voy a hacer en el foro me van a decir por favor rápidamente así lo que venga a su mente pasión experiencia conocimiento habilidades relaciones influencia visión tiempo y recursos me van a decir que cómo lo aplican aquí tenemos por ejemplo algo en lo cual se puede ayudar para poder trabajar en equipo se llama la ley de la especialización en las 17 leyes incuestionables de trabajo en equipo es importante que lees el libro las 17 leyes incuestionables algo que no se puede no se puede añadir sino que ya está puesto para poder ejecutarse son incuestionables algo que no puede cambiarse ya está hecho la experiencia lo dice ¿por qué? porque este libro expresa el trabajo en equipo y nos dice que cada jugador tiene un lugar donde dar lo mejor de sí usted tiene un papel excepcional que desempeñar y contribuciones únicas que hacer solo debe darse cuenta cuáles son y cuando lo haga su equipo será más fuerte y mucho más complejo es como por ejemplo ¿no? aquí vemos que en este libro dice hay un pensamiento apúntenos por favor nos dice ella tiene vacíos yo tengo vacíos juntos llenamos esos vacíos Sylvester Stallone ¿no? una persona que tiene vacíos se junta con otra que tenga vacíos y juntos llenan esos vacíos si tú tienes cosas positivas y te juntas con gente positiva juntos llenan y se llenan de cosas positivas ustedes saben la ley de la atracción la ley de la atracción llama lo que tienes si tienes vacíos vas a llenar vacío si tienes duda vas a llenar duda esa es la ley de la atracción donde vayas llevas esa ley es como por ejemplo cuando hay personas que están prospectando dicen ay y querrá se ponen a pensar ay y qué me dirá y si voy y me dice que no esos estados mentales son negativos ¿por qué te va a decir que no si ella está matando sus células? ¿por qué te va a decir que no si no le vendría bien tres mil soles más ya que como médico gana cinco mil y tiene un campo bien importante donde puedas usar la alimentación de regeneración celular? ¿por qué te puedes limitar si es un abogado? como abogado quizás dentro de todos sus clientes que se bañan pues él tiene que mirar la oportunidad de ingresos porque él como abogado independiente no va a tener una buena jubilación jubilosa él no va a dejar herencia a sus hijos y esta empresa deja herencia entonces tu seguridad ¿dónde está tu seguridad? ¿te das cuenta? entonces John Maxwell nos dice esto nos dice esto que es muy importante y este pensamiento de Silberto Stallone nos ayuda a entender qué hay es como por ejemplo un ciego que se junta con otro ciego ¿qué va a pasar? si cruzan una si cruzan un una zanja un hueco ¿se van a caer los dos o no? muy bien pues así es ¿yo me voy a llenar con una persona vacía? no una persona que está sana va a dar sanidad a aquel que está enfermo ¿correcto? una persona que está sana entonces cuando yo te digo cuida de ti mismo te estoy diciendo que tú tienes que ser sanada por eso que en ese libro perdón que voy a trabajar de sanidad interior pues entonces ustedes van a estar ahí para poder también traer más equipos porque si ustedes trabajan con equipos heridos ¿qué van a tener? ponga ahí si trabajo con equipos que tienen heridas voy a complicar mi negocio porque las personas que tienen heridas van a escuchar la voz del hombre pongan ahí las personas que tienen heridas escuchan la voz del hombre no escuchan la voz de Dios ¿por qué? porque la voz de Dios que te dice todo lo puedes en Cristo que te fortalece ¿qué más te dice? ama a tus enemigos como a ti mismo ¿no? y te dice una serie de cosas para que trabajes en equipo la historia por ejemplo de Moisés con su suegro Getro era que Moisés manejaba toda la gente hasta que llegó Getro y le enseñó a liderar y le dijo Getro yo te voy a enseñar a liderar porque no puedes atender a todos y si tú no haces equipo no estás liderando estás atendiendo a todos por eso Robert Kiyosaki dice es mejor liderar a uno para que le dire a diez que tener diez dolores de cabeza repito yo este Robert Kiyosaki dice es mejor liderar a uno para que lidere a diez que tener diez dolores de cabeza ¿ya? Jesús hizo eso hizo doce discípulos y los doce fueron a los confines de la tierra de los doce que tenía uno lo traicionó pero ahí agregaron al apóstol Pablo y los doce fueron a los confines de la tierra preparó solo los doce ¿y cómo los preparó? como ustedes lo están haciendo los concentró quizás ustedes tienen conmigo una hora y tanta pero él tenía los cuarenta días y las cuarenta noches él tenía eso y los concentró y con esos fueron a dónde a las naciones igual también de la misma manera usted tiene que hacer ese liderazgo porque Getro el suegro de Moisés le dijo que le iba a enseñar pero ya Dios no ponía una palabra que decía que él se encargará de poder poner de su espíritu al equipo que ese espíritu que tenía Moisés lo iba a poner en su equipo ¿qué espíritu tienes tú? ¿de poder disfrutar de la tierra de leche y miel? ¿de saber atravesar tu desierto por esos cuarenta años? ¿cuatro meses? ¿o cuatro días? ¿quieres seguir estando en esta situación? ¿o prefieres mejor tomar y ser colaborador? ¿no? entonces aquí nos dice que la colaboración es más importante que la cooperación ponga ahí por favor este mensaje que es importante la colaboración es más importante que la cooperación hay gente que dice voy a cooperar no yo no voy a cooperar yo voy a ayudar la colaboración es ayudar tú ayudas aquí a que la gente tenga éxito pero para eso te empoderas para eso te preparas para eso te educas bien si no la persona va a decir ay a mí a mí la señora fulana de tal la líder 21 a mí me ayuda porque la que me patrocinó es un cero a la izquierda ¿te gustaría que te digan eso? no ¿verdad? nadie debe de usurpar ese lugar por eso que tú tienes que enseñar a todos para que nadie usurpe ese lugar y la colaboración es servicio ayudar ay no es que estoy cooperando un granito de granita es que la estoy ayudando porque me da pena imagínate estás colaborando porque te da pena pobrecito estás dando la limona de tu tiempo entonces aquí vamos a poder ver que la gente prefiere trazar líneas y lanzar piedras antes que entablar una conversación y tratar de encontrar la solución entonces ¿qué pasa? las personas que huyen de gente complicada John Maxwell nos dice que muchas veces al no tener dominio de gente con gente complicada vas a fracasar porque tú estás llamada a servir en este clima la cooperación puede parecer lo mejor que podemos esperar entre las personas sin embargo eso es subestimarnos porque podemos lograr mucho más la cooperación es como una limosna es la unidad por el bien de la unidad la cooperación dice vamos a llevarnos bien o de lo contrario no se hará nada en otras palabras cuando alguien te dice vamos a llevarnos bien o de lo contrario no se hará nada significa que ya empezó mal todo o aquí si todos vamos en un solo horizonte o nadie va al horizonte por eso que la persona que coopera normalmente lo hace por su compromiso personal pero no por un trabajo en equipo tú no necesitas gente que coopere tú necesitas gente que sirva es como por ejemplo si tú quieres hacer un trabajo en equipo y haces una rod de oportunidad y tú le dices a alguien mira Juana tú quieres ganar mil quinientos tú me has dicho que quieres ganar un carro tú quieres ganar un esto perfecto somos tres vamos a dividir el rotafolio en tres correcto muy bien nuestras inversiones que hemos puesto las vamos a dividir en tres entonces todo esto tú lo que tienes que hacer es esto como líder María va a hablar de productos la otra va a hablar de la página tal a tal página tal si tú en tu equipo tienes a una que te dice mira ay no es que ese día no puedo porque no lo cambias alto nunca obedezcas eso nunca dejes que nadie venga a cambiarte el plan tú eres tú eres la líder tú eres la responsable de este equipo y si alguien te dice es que yo no puedo ese día ¿qué te está diciendo? te está diciendo que no le da la gana pero ahora ya hay solución yo por ejemplo yo he tenido gente así que me ha dicho ay es que no puedo ahora lo que hago ¿saben qué? que Dios siempre me da sabiduría a mí entonces le digo ay no te preocupes mi amor grábame en este momento el video de la página tal hasta la página tal me lo envías por favor a través de tu YouTube de canal pongan ahí se lo voy a enviar a través del canal YouTube porque cada uno tiene que tener su canal eso también es muy importante tenemos que aperturarse le digo ahí lo descargas de tu laptop lo pones lo publicitas y de ahí me lo mandas porque a veces son 15 minutos y a veces si no tienes una buena máquina no va a pasar ¿no? no va a pasar ¿no? pero si tienes una buena máquina de 7 a 10 15 minutos buena máquina va a pasar 11, 15, 20 minutos ¿ya? entonces así le digo entonces ya no me dice nada que no puedo que estoy que el otro entonces hago mi programa y pum 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 voy colocando no dejo que ella me juegue detrás ¿no? no dejo eso siempre prevengo ¿por qué? porque ese día de los nervios me puede decir ay es que ¿sabes qué? este ay se me fue la luz ay se me fue el agua ay que resulta que tal cosa no es que uno ya conoce a esas personas entonces uno tiene que ver que ayudarle ¿por qué? porque su sistema nervioso le falla entonces ¿qué tienes que hacer? ayudarla ¿no mamita? como veo que eres nerviosa grábalo por favor grábalo y ¿qué es lo que hago yo? ajustes hasta que llegan a aprender y lo hacen ahora muy bien lo hacen muy bien todas aquellas que han querido cabrearme o qué sé yo para no hablar ahora pero hablan más de lo debido que a veces yo digo entre mí realmente hablan bastante ¿no? entonces este pero yo siempre he aprendido como John Maxwell a poder que la gente se desarrolle si lo puede hacer Dios ha hecho una creación perfecta perfecta entonces creemos que la cooperación implica que las personas no trabajan unas contra otras sin embargo cuando hay una verdadera colaboración las personas trabajan y se apoyan entre sí van intencionalmente en la misma dirección se ayudan mutuamente para lograr algo que todos se sientan que vale la pena apreciamos este tipo de colaboración entre escuelas de Paraguay él cuenta pues de que él tenía una escuela donde en esa escuela pues participaba en el programa y se contactó con otra escuela de la comunidad y ambos planificaron hacer cosas más grandes imágenes se da cuenta y esta historia mire y termino con esto esta historia de John Maxwell cuando dice que importante es poder ver que todo va a depender de ti pues déjame decirle que yo cuando inicié hace seis años aproximadamente Oriflame yo entré para los que no me conocen para que sepan un poco de mi historia yo durante los seis primeros años yo llegué a ser diamante en Oriflame y ahí me caí vino la etapa de mi esposo su pastoral entonces tuve que dejar por seis años a siete años prácticamente la parte del negocio porque uno no se puede concentrar muy bien eso yo creía antes porque antes yo no sabía pues que realmente Dios nos da tiempo para todo antes teníamos yo tenía una idea de que hay que focalizarse solo en las cosas de Dios en las cosas de Dios y bueno hay que dejarlo todo cometí muchos errores dejé a mucha gente en el liderazgo mucha gente se resintió conmigo porque prefirió el pastoral y fui irresponsable en dejarlos entonces pude entender ya con los coreanos ya entender el evangelio mucho más claro más más amplio en mi mentalidad y pude ver que realmente Dios me dio un campo empresarial porque este es el campo en el cual yo que recibí sanidad puedo dar sanidad a otros entonces pude retomar nuevamente pero durante esos siete años mucha gente se resintió llegué a ser diamante y me caí con las ocho veintiuno que tenía se desaparecieron hasta todas se desaparecieron la única que quedó el dieciocho por ciento fue maría izquierdo el resto era seis nueve doce seis y así paraba yo seguía cobrando quizás no los catorce mil o trece mil sino ya cobraba ponte diez mil siempre seguía cobrando porque aquí siempre te pagan toda la vida ya me había quedado como en siete mil quinientos entonces como mi estilo de vida era alto y tuve que tuve problemas económicos a través de problemas muy difíciles también dentro del pastoral en la etapa de en la etapa de de prueba que uno pasa entonces este a raíz de eso pues retomar el negocio no fue fácil que la gente pueda poner su confianza en mí no fue fácil perder la confianza ponga ahí si usted pierde el liderazgo pierde la confianza de la gente todo fracasa me sentí muy muy triste me sentí muy decepcionada entré a trabajar de nuevo y me sentí culpable las había dejado había sentido que había hecho un trabajo quizás también no me sentía entendida por algunas porque incluso hasta mi líder recuerdo Chela Cabez me dijo oye no sabía que el pastoral daba más plata que Oriflame es decir que María Izquierdo y lo digo así con nombre recuerdo que María Izquierdo también un día me dijo Ida me dice que la gente pues habla habla tonterías por ti que el pastoral este no es tu prioridad que ahí hay más plata inclusive había una líder 21% que me puso en mi Facebook una casita de los pastores ricos y los cristianos evangélicos que entregaban sus diezmos eran pobres entonces había muchas cosas encontradas en mí y yo me sentí muy atacada entonces decía aquí es lo que pasa yo nunca quise ser esposa de un pastor yo para mí el pastoral no es enriquecerse es tener el sueldo correcto y justo que todo pastor debe de tener pero definitivamente no es para mí hacer dinero con la vida de la gente si otras iglesias lo hacen pues que lo hagan pero yo no yo voy a demostrar que yo no lo voy a hacer porque Dios a mí me dio el talento como el día de hoy ustedes han podido clasificar el talento la destreza las cualidades que habla John Maxwell para poder hacer la economía de la luz entonces este me sentí muy muy confundida me sentí muy también que te digo confundida por los puntos de vista de muchas personas no a tal punto de que mucha gente hablaba detrás mío no y nunca me lo decía el resentimiento de muchas que se habían acostumbrado a trabajar conmigo todas estas cosas también herí mucho pero también me dieron bastante pero esta etapa me ayudó a poder entender que que volver a empezar no fue fácil recuerdo que cuando empecé pasaba por ahí varias líderes que fueran mías y yo me sentaba en San Isidro y le decía chicas chicas he regresado algunas me decían a la Ida que tal pero pasaban de frente entonces algunas eran amables se acercaban Ida que tal pero ya no era lo mismo es decir trabaja sola no trabajes conmigo entonces este percibí demasiado demasiada indiferencia del equipo con justa razón yo creo por eso es que yo tomo las palabras de Marilu Pérez del Solar cuando dice es un crimen dejar a los socios es un crimen que por el hecho de que tú tengas tu hijo enfermo por el hecho que tú tengas cualquier situación difícil no vas a dejar a la gente entonces yo dentro de mi ignorancia pensaba que estar en el evangelio era concentrarme al lado de mi esposo estudiar el pastoral por tantos años era mi ignorancia pero gracias a Dios salí de esa ignorancia y pude entender que ese es un campo muy importante para dar sanidad a aquellos que necesitan la sanidad darle la economía a la libertad de la economía de la luz para que puedan salir de la pobreza para poder mostrar que la economía de la luz Dios se la da a todo el mundo que le ha creído entonces cuando trabajé ahí al ver esa esa parte despectiva de muchos líderes entonces este habían tres personas con estado esquizofrénico habían sido personas con estados mentales que han estado en en Noguchi han estado internadas son personas que toman pastillas para la esquizofrenia ¿no? o problemas mentales de angustia y depresión y recuerdo que habían tres que siempre en mis reuniones como yo quería empezar y eso le va a servir a usted cuando yo quería empezar y no tenía la gente porque nadie ya me seguía estaban muchos con esta situación entonces empecé con gente nueva así se levanta una red cuando no tienes equipo empiezas con gente nueva entonces empecé a trabajar con gente nueva que no era fácil definitivamente pero lo empecé a hacer me paraba en la puerta de San Isidro y empezaba a llamar a la gente hola amiga ¿qué tal? te hacemos una limpieza y yo les hacía la limpieza gratis y ahí fue que encontré yo a una socia de Gianfranco que es nena la saqué de la calle la puse ahí y nena ahora es un título oro entonces imagínense saqué una persona de la calle y como mi hijo había entrado al negocio le puse a mi hijo esa socia entonces ahí fue con mi hijo también yo me levanté bastante entonces empecé con mi hijo y ahí llegamos a hacer las reuniones resulta de que las líderes pasaban y pasaban por el lazo de un mes por el lazo de dos meses por el lazo de tres meses se me acercaban amablemente porque todas son muy amables pero definitivamente ya no con ese proyecto de hacer nuevamente un equipo entonces estas tres personas con estado de esquizofrenia siempre me motivaban me decían ellas estaban siempre las tres andaban conmigo siempre andaban conmigo y se acercaban y me decían mira tú sabes que hay innovado esto que aquí está allá ellas son muy positivas muy positivas y tan motivadoras que a mí me motivaban cuando yo estaba un poco tristona en el primer mes empecé bien en el segundo mes estaba medio bien y en el tercer mes ya me quise ir porque no tenía mucha respuesta pero yo sabía en mi interior de que de que si uno persiste uno logra pero le dije a mi esposo me acuerdo Ernesto yo creo que me regreso a lo pastoral voy a hacer otro negocio siento de que que debo de hacer otra cosa y mi esposo me dijo sientes el corazón es engañoso así que ya no sientas este es el lugar que Dios te ha dado este es el campo que Dios te ha dado hemos estado me dice viendo y conociendo un evangelio donde Dios está con nosotros y si él está con nosotros ¿quién podría estar contra nosotros? entonces me pude dar cuenta realmente de que siempre es bueno una palabra un consejo y por primera vez en mi vida me sentí como Elías un poco así como deprimida yo nunca había sufrido eso pero me sentí así y pude entender que todos los problemas que pasan unas personas son etapas importantes que te ayudan a poder salir adelante salir adelante me sentí un poco así deprimida ¿no? pero estas mujeres Dios puso tres esquizofrénicas a mi lado para poder en medio de esa esas ansias de ansiedad de emprendimiento en ellas déjeme decirle que me motivaban tanto que ellas fueron mi fuerza yo las quiero mucho una de ellas es 21 empujada la otra es un 12% hasta ahora sigue siendo 2% ella era de otra red ella era de otra red ella se me acercaba a mí y la otra era una chica que la capté por Facebook que hablaba muy bien del negocio todo y después me di cuenta de que era una tenía una enfermedad mental esas tres personas fueron para mí lo más importante que Dios puso en mi camino a una de ellas le pude dar la palabra a la otra reafirmarle más la fe de la palabra y a la tercera que ella era cristiana pues darle ese amor y ese cariño eran mis hijas yo las sacaba con mi esposo en el carro nos íbamos y las dejábamos por cerca a su casa a las tres y he caminado con ellas como esos tres meses para poder volver a levantarme entonces qué les puedo decir las habilidades son muy importantes que la desarrollen va a haber momentos en los cuales ustedes quisieran dejar eso pero las escuelas de entrenamiento los empoderan por eso ustedes tienen que ponerse a pensar las personas no es que no quieran las personas simplemente tienen que tener éxito porque fueron llamados para eso y para ustedes no puede haber nada imposible que ver que ayudar como dice colaborar con ser esa guía que dé paso a paso a las personas y ustedes para eso están siendo sanadas para eso ¿se da cuenta? y luego esto terminó cuando ya las líderes empezaron a ver que yo estaba estaba yendo a la empresa y me posteaba y yo hacía limpieza de cutis para gente extraña para gente extraña yo hacía limpieza de cutis y me fui a visitar a cada una de mis líderes me fui a visitar a todas las que habían sido 21 una por una conversé con ellas y les dije miren ¿sabe qué? yo quizás he estado equivocada quizás no he hecho las cosas de un liderazgo como tiene que ser ¿no? entonces gracias a Dios hasta ahora estoy con ellas yo las quiero mucho a todas ¿no? entonces me pudieron entender y seguimos trabajando ¿no? por eso es que pude entender que Dios me dio el ministerio mujer tres en uno ¿no? un ministerio que familia feliz mujer al servicio de Dios mujer de negocios un ministerio basado en el libro de proverbios capítulo 31 del versículo 10 al versículo 31 entonces es ahí donde ya pude comprender que realmente en ser pastora soy una pastora presente porque voy con con este negocio voy donde mi esposo va si él tiene una consejería estoy con él soy la pastora presente soy la mamá presente ¿no? y soy pues prácticamente lo que Oriflín ha querido que nosotros seamos ¿no? plenamente felices de poder tener la economía que necesitamos y poder transmitirle a muchas familias esa economía por eso si usted todavía no gana nada quédese tranquilo porque usted va a ganar usted va a ganar desde ya de antemano usted ya está con un plan del éxito solo que el cheque esté en blanco pero usted es la que tiene que levantarse cada mañana ponerse muy bonita ¿no? su estado de ánimo diario mirarse en un espejo haga su terapia por 30 días y usted va a ver que no va a ser la misma 30 días una terapia del espejo mire ahí por por el Facebook busque la terapia del espejo y todos los días por 30 días usted va a poder ver que sí puede no es que no sé hablar si vas a poder hablar no es que no lo hago como ella lo hace que dice John Maslow así lo hagas bien o así lo hagas mal hazlo y punto hazlo y punto se acabó ¿se da cuenta? entonces así vamos a mejorar bien chicas entonces les espero con que por favor me escriban las personas que van a ir para decirles cuál es el monto ¿no? proporcionarles su fidelidad en los cursos y de esta manera pues este de una vez ya terminar estos días con con todo el grupo pero sí hasta el momento hay regular gente hay regular gente esto es una capacidad para 80 personas todo está separado al ambiente ya hemos ido anteriormente en diciembre y en diciembre pues gracias a Dios todas nos hemos cuidado no haya sido contagiada porque el ambiente se presta para eso ¿no? con sus dos todas con su careta voy avisando obligatorio la careta y dos boquitas de protección solamente en el momento en que se come es que se abre la esto dejas de comer te vuelves a poner tu careta esas son las únicas reglas que nosotros ponemos para ese día entonces dentro del buffet están alquiladas ¿no? dentro del buffet están alquiladas las tres horas que hemos pedido para poder hacer nuestro evento ¿bien? van a haber sorteos todos participan aquellos que están pagando también para entrar al buffet todos participan ¿no? porque esto todos participan ¿bien? quedamos así escucho algunos foros ¿quién quiere hablar por favor? para poder abrirle la ahora a ver es bueno de que hablen chicas ¿sí? ese es parte de su proceso de aprendizaje ¿quién quiere hablar? a ver ¿abra su micrófono? Liz ah muy bien ya Liz Pazara buenos días ¿cómo está? ¿cómo está? ¿cómo está? bueno usted sabe sobre el negocio que yo estoy haciendo mi parte de Orifling y justo me me tocó el punto donde usted dice que se supone que la gente ya sabe ¿no? me pasaba mucho que cuando yo empecé este negocio como había mucha gente en San Juan que trabajaba ya anteriormente con este negocio pegado de bolsas yo les llevaba el trabajo allá y cuando llegaba el día de recoger mi hermano que es mi socio me decía ¿pero ya les llamaste? ya escribí en el grupo de WhatsApp le digo y me dice ¿pero les llamaste? no pero es que se supone y de verdad llegamos a San Juan y él como es muy renegón me dice pero yo te dije que las llamaras pero es que se supone que ellas ya saben hemos quedado hace una semana que tal día vamos a recoger no es que tú no puedes suponer de la gente a pesar de que él es del mundo mi hermano no sigue nada en la iglesia ni nada pero realmente a veces uno no tiene esa confianza y hablábamos la semana hace unos días sobre tener confianza en la gente pero ¿qué tipo de confianza? una cosa es delegar el trabajo y otra cosa es la confianza o creer el hecho de que ellas van a ya saben y van a hacer las cosas dos cosas distintas confío o no confío ahí como que hay que analizar bien las cosas por ese lado voy a aclararte lo que es confianza y lo que es toda tu vida tienes que creer en las personas tienes que creer ¿por qué? porque si tú dudas tu espíritu hace lo contrario tu espíritu está preparado para creer en las personas yo tengo que creer en ti como tu hijo te puede mentir tú lo sabes pero para tu hijo es su verdad y tú sabes que él te está mintiendo a mí me pasó un día con un niño es increíble un niño en una escuela dominical de cuatro años le pega a un niño de tres años le tira una patada lo empuja contra la pared y yo me quedé así ¡ah! Dios mío entonces agarro esperé que pase el niño se puso a llorar y le dije ven para acá hijito no te preocupes esto va a estar galletita lo dejé a un costado no hice nada terminé la clase de la escuela dominical y me acerco al niño entonces el niño agarra y le digo vamos a sentarnos ven mira hijito eso no se hace tú le has pegado le has empujado hijito por favor ¿no? pídele perdón a tu al hermanito no me dijo yo nunca le pegué ni tampoco le he golpeado mírame la cara tú le has golpeado y le has hecho entonces no me dijo yo no lo he hecho mírame la cara le levanté la boya mírame no me puedes mentir tú estás jugando conmigo estás loco ¿ah? me dijo no lo he hecho no lo he hecho no lo he hecho oye oye yo soy ciego estoy loca yo te he visto entonces agarré y me dijo no lo he hecho bien tranquilo y se fue llorando donde su mamá y me dijo la pastora me ha gritado me ha dicho que yo le he pegado al niño que aquí que ya entonces yo la quedo mirando a su mamá y su mamá me dice pastora usted le ha gritado que raro me dice es verdad entonces le digo hija quiero conversar urgente contigo pero esto es grave hijita grave grave entonces agarra me voy y le digo mira tú me conoces como soy yo jamás pegaría un niño ni nada pero es que tu niño la primera le hablé bonito la segunda se burló de mí la tercera perdóname pero eso se llama cinismo ha mentido es cínico hija entonces agarré y me está calumniando entonces agarré y me dijo y qué es lo que hizo él le pegó así 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 al niño y yo lo he visto hija yo lo he visto acaso tendría algún motivo para decirle a tu niño no hagas esto si se están portando bien entonces yo quise arreglar con el niño solamente para poder hacerle no entender pero él se burló de mí le dije aparte de eso que dice que es un niño ¿no? entonces le dije ya con más autoridad niño yo no soy tonta yo te he visto sí le levanté la voz le dijo y de verdad pastora que lo he hecho sí hija no te sigue yo delante de Dios te digo la verdad porque nosotros no juramos nosotros decimos no delante de Dios le dije mira si tú no solucionas este problema ahora de violencia en este niño no me dice hace lo mismo en el colegio ah ya entonces si lo hace en el colegio lo vas a traer acá a esta escuela dominical va a hacer lo mismo entonces necesita un psicólogo por favor llévalo a un psicólogo tú tienes problemas en casa me dice no pastora Aida me dice pero este a veces este no este él ha nacido así que aquí que allá yo no sabía y el chico el chiquito aparte de mentir aparte de poder este de ser cínico pues un chiquito con cinismo hubo cinismo hubo calumnia que yo le había pegado imagínate que yo le había pegado yo todavía le había pegado entonces dijo me ha pegado me ha pegado decía así y yo decía que raro y menos mal que la mamá que es bien amiga mía me dijo sí pastora me dijo yo lo voy a llevar al psicólogo y resulta que no lo llevó y ahora que han pasado los años el niño es un niño agresivo y a ella hasta ha llegado a pegarle teniendo el niño ahora pues un promedio de 13 años entonces definitivamente pues cuando a veces uno les da consejo a unas personas y le dice mira este caso desde muy pequeño porque más adelante vas a tener problemas a veces lo dejamos pasar por así y listo lo podemos dejar pasar por ahí ¿verdad? o a veces nosotros como pastores a veces vemos personas que necesitan un psicólogo para que puedan ir yo tengo casos de una persona que yo le dije yo le dije mira yo veo que te cuesta invertir en un psicólogo porque no entiendes todavía esto pero yo siento que esta chica tiene problemas un poquito como que un problema mental yo sabía que no era normal el comportamiento de esta chica entonces le digo yo te voy a pagar la primera la primera sesión entonces agarró y me dijo ya muy bien perfecto pero resulta que la chiquita tenía el concepto de que ir a un psicólogo es porque estaba así luego pasó el tiempo y resulta que la chiquita sí tiene síntomas de esquizofrenia así es ¿por qué? porque uno que conoce tanto y ve tanta gente uno se da cuenta ¿no? entonces eso es muy importante que ustedes lo sepan así que una cosa es la confianza yo le di la confianza al niño pero eso no significa que no pierda la confianza yo le puedo dar la confianza a todos porque es mi deber así mi hijo mienta yo tengo que seguir confiando por eso le dije la mamá así él te mienta sigue confiando pero tú ya sabes cuál es la realidad de este niño sí yo lo sé perfecto menos mal que el chico ya tenía antecedentes entonces verdaderamente no podemos perder la confianza en creer Dios cree en nosotros como lo vamos a creer en las personas creamos que pueden cambiar que pueden ser transformadas que pueden ser restauradas tenemos que creer pero a nivel empresarial o a cualquier tipo de ministerio ya sea bíblico o sea empresarial o una cosa familiar tienes que asegurarte siempre tienes que asegurarte de que todo marche bien no significa hay confiado en ti me fallaste son tonterías porque se sobreentiende que una cosa es la confianza y otra cosa son los resultados ¿entiendes? son los resultados es como por ejemplo mi hermana se está encargando de la construcción de todo mi segundo piso de la casa que he comprado ¿no? entonces mi hermana yo he visto ahí le mando fotos chic 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 hija esto tiene hueco hija ¿cómo lo vas a solucionar? ay es que el señor le dio COVID muy bien usted me soluciona esto ¿cuánto tiempo te doy? es mi hermana pero hablamos de negocios hablamos de lo que ella es encargado entonces y yo le superviso pa 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 a pesar de que ella supervisa al jefe yo le tengo que supervisar a ella y a pesar de que ella supuestamente es tan perfecta y minuciosa le falló el tiro por la culata pero para eso es que tú tienes que asegurarte ¿entiendes? yo le deposito mi confianza a ella de que ella lo que va a hacer es correcto pero desde ya se le puede pasar a ella para eso hay otro supervisor que tiene que observar lo que se dé el hecho ¿ya mamita? estoy hablando de mi vida personal ¿no? pero desde ya a nivel empresarial también soy igualita ¿no? por ejemplo cuando hay cumpleaños el pastor Ernesto nosotros estamos ahí ya muy bien ahí está hago seguimiento muy bien ¿cómo va? ¿cómo va esto? muy bien perfecto entonces hago todo todo el proyecto y le digo ya ¿cuánto llegamos? muy bien entonces vamos a hacer esto 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 y me aseguro no me confío yo de nadie en el sentido de resultados estoy hablando la confianza en resultados porque ¿qué tal si se enferma? este señor se enfermó de COVID ¿qué tal si el niño tuvo un problema un problema mental que con los años no puede darse cuenta? entonces igual mija tu hermano tiene mucha razón y no necesita ser cristiano para poder ser astuto nosotros tenemos la astucia bíblica ser astuto como la serpiente y mansos como la paloma así que esto me gusta a mí porque la persona que es astuta se asegura se asegura ¿verdad? es como una persona me dijo a mí ay me dice mi marido no me da el importe de lo que gana yo le digo pero bien sencillo pues anda ahí a la municipalidad para que te enteres de cuánto gana ¿no? al fin y al cabo por lo menos el departamento de trabajadores le dices oye ¿sabes qué? yo quisiera hacer un proyecto quisiera saber la verdad es que mi marido a mí no me dice nada pero usted me puede ayudar esto va a quedar en reserva ah sí señora no se preocupe no lo voy a además estoy en mi derecho legalmente ustedes como municipalidad ustedes me tienen que dar mi información soy la esposa ah ya está bien le tienen que dar información ahora si el otro es chismoso le cuenta la esposa y para esto tiene que estar preparada también la mujer para decirle que tiene su derecho de poder saber que si porque si gana 4 mil él le dice que gana 2 mil entonces ¿dónde van los otros 2 mil? es decir tampoco te vas a quedar ciega para poder decir ay yo le creo todo a mi esposo perdóname pero una cosa es creer como hombre como fiel que es y otra cosa es que la economía que tú ves que no te marcha bien y está saliendo por otro lado mi amor qué buena raza si no es para ti no es para nadie así tienes que hacerlo rápido porque si no después se acostumbra y tú no estás para sufrir pues no 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 nada que ver nada que ver chicas ¿alguien más? a ver Anita muy Anita quiere hablar muy bien hoy ya no está muy bien buenos días señora Ida buenos días con todas bueno yo quiero compartir algo pequeño ¿no? este de lo que usted decía hay que aferrarse a la tecnología a mí sí me aferro a la tecnología pero a veces mis hijos porque están ocupados no me no tienen tiempo para enseñarme y eso es lo que me decían antes yo tenía un teléfono que a veces no le entraba mucho la señal y me decían mamá cámbiate no puedes con eso y ahora he entendido que que es bueno tener un buen celular para tener buena señal tener buenas este como le dicen capacidad para poder desarrollar trabajar mejor inclusive he estado proyectando quiero comprar mi laptop porque a mí otra laptop es muy antigua y no le entra rápido el wifi entonces es importante aferrarse a la tecnología en verdad me falta bastante bastante aprender eso y voy a estar el 10 de mayo ahí como su alumna para aprender y que pueda sobre todo enseñar que es yo quiero que la alumna pase a ser maestra Jesús dijo pues los discípulos serán mayores que su maestra ¿no? ustedes saben que mi marido es mi discípulo él es mi discípulo este Anita mi esposo era mi primera alma en Cristo entonces como discípulo yo lo seguía ahí lo seguía lo seguía y ahora es mi maestro y es mi consejero todo se invierte ¿no? qué bonito todo se invierte ese es el plan de Dios y vamos a pedirle a Laime Tintaya también que nos comparta a ver Laime Tintaya a ver Laime Tintaya tenemos a Vivian Mariela Holguín Katy Marín ¿quién habla? Marita ¿cómo estás Marita? a ver Marita no se escucha ¿me escucha? ahí está recién ¿me escucha? sí un ratito un ratito un ratito ¿podría pasar otra persona? muy bien a ver ¿quién puede ser? Vivian Filar Meléndez Mariela Holguín a ver Brigitte ahí está Brigitte ya puso su pantalla muy bien Carmen también Amén buenos días pastora buenos días con todas buen día aquí aquí contenta pastora de cada día recibir enseñanzas y aprender de verdad que uno es privilegiada de recibir todos estos aprendizajes y justo hoy día como usted hablaba de que la importancia de tener el cuidado de uno misma de que estar cada día más quererse no solamente arreglarse sino también crecer aprendiendo para poder ser esa líder y transmitir y como usted está hablando hay que ser esas maestras hay que transmitir ahora todo lo que hemos aprendido tenemos que transmitirlo y de verdad que tenemos las redes sociales tenemos todo este campo para poder sobre todo evocar todo lo que estamos haciendo pero yo me quedo pastora con eso que usted dijo de que hay que aprender bien para poder tener esa convicción de saber lo que estamos hablando así como usted se prepara en estudiar el componente de cada producto que tiene y de verdad que cuando usted lo habla como le dije es una convicción igual yo de verdad me tomo de esto porque el hecho de transmitir a mí en mi campo también puedo así estudiar aprender investigar y puedo con seguridad saber lo que le estoy dando a conocer ya sea al papá o al niño con lo que estoy trabajando y creo que es muy importante porque eso me hace crecer a mí y bueno eso de ensayar y verme un espejo para poder hacerlo ya en el Facebook eso es lo que estoy ahorita aprendiendo pastora porque en verdad si me cuesta un poquito eso de las grabaciones y manejar la tecnología lo estoy haciendo este año yo era antes bien reacia la tecnología era como que no le daba no me gustaba mucho no me llamaba la atención pero he visto que esto es como usted dijo esto es algo que vino y se va a quedar y no solamente para lo que usted está hablando en el campo de Oriflame sino para en mi campo también es algo que yo le digo ahora a los papás la tecnología en la educación ya creció así que ahora se va a quedar y como maestra me queda aprender y actualizarme cada día y de verdad que yo también estoy muy interesada en lo que cuando usted dice voy a enseñarles a grabarse un videíto a cortarla a editarlo de verdad que son tantas cosas que uno tiene que ir aprendiendo pero me siento feliz porque todo esto va siendo parte de mí de mis fortalezas de mis habilidades y que puedo darlo que puedo comunicarlo y transmitirles a otros amén muy bien gracias Brigitte a ver quién más pastora como estás si pastora buenos días verdad que yo muy contenta pastora con todo lo que estaba usted enseñando me tenía yo misma me doy cuenta que me faltaba demasiado en mi estima en todo lo demás que tenía de verdad que Dios me ha puesto también dos personas acá tanto como Brigitte como Liz que son ejemplos para mí como jóvenes porque de verdad a veces ese espíritu de joven también ella nos nos levanta nos motiva y eso es lo que a mí me faltaba yo lo veo a ellas como hacen sus cosas en la tecnología y me despierta a mí hace poco también el señor me regaló para mí un teléfono nuevo que yo estaba contenta con el antiguo que tenía pero ahora tengo un moderno y le necesito manejar y ahí está como usted dijo pídanle a sus nietos que ellos van a ser más que los mayores que ellos tienen más paciencia más la tecnología y muchas veces a su hijo le pido si no a mi otra nietecita y ellos me están ayudando de verdad que hoy día podía aprender esto y lo que yo tengo que es lo más importante que lo que me falte yo ya lo tengo no es que me falta sino yo ya lo tengo y es para mí poderlo desarrollar y poderlo poner la pasión en la experiencia el conocimiento y la habilidad la relación y la influencia y la visión y el tiempo y el recurso que hoy día usted nos ha enseñado pastora de verdad para mí eso es tener bastante y poder sacar adelante lo que Dios tiene para mí y lo que estoy aprendiendo en la noche también sobre la visión de los pastores coreanos para mí también es muy importante algo que yo no lo tenía algo que yo creía que estaba bien pero en realidad el Señor me movió a otro lugar y donde es lo que yo ahora sí necesito y puedo dar lo que tengo doy gracias pastora eso es mi muy bien qué bueno saber que lo que tiene damos marianela maribel morales pastora buenos días pastora buenos días buen día sí hermana cuéntame buenos días pastora mire pastora como siempre yo este le digo no y le dije que también le comenté a clarita no que yo estoy aprendiendo mucho estoy aprendiendo bastante bastante y me disculpa que no prenda mi cámara pero este como algunas veces me pongo a hacer mis cosas y de repente usted le puede incomodar pero sí escucho pastora sí escucho todo lo que usted me dice y lo con lo que yo me quedo este es que uno tiene que aprender a confiar en la gente yo no confiaba en las personas porque como yo vengo de otros multiniveles entonces en esos multiniveles a mí como se puede decir no me han pagado muy mal no entonces este yo no creía o no creo en las personas me cuesta mucho creer en las personas pero usted dice que hay que tener que darles el voto de confianza esa confianza que uno necesita porque si no no va a manejar no se va no va a sobresalir el grupo no y otra de las cosas es que uno tiene que tener el tiempo necesario para darles a ellas porque si uno no tiene ese tiempo y me quedó grabado eso que usted dijo con lo que jamás jamás es un crimen dejar a las a las socias votadas como la experiencia que le pasó a usted o sea yo más o menos estoy así no que por falta de mi tiempo por falta de mi mala organización no lo no las hago no me organizo con ellas no y tengo gente en grupo pero como usted dice no las he abandonado y me da mucha pena por haber logrado un grupo pero las abandoné y creo creo que es tiempo de reivindicarme o empezar de nuevo empezar de cero y otras cosas de lo que usted dijo no que si uno ahorita no gana nada no entonces que no nos preocupemos porque si vamos a llegar a ganar yo lo veo esto pastora y lo estoy entendiendo con las clases que estoy estudiando en las noches también porque Dios me está abriendo tanto la mente pastora que la verdad este estoy aprendiendo tanto tanto que yo digo no y que hay hay que empezar como usted dice no a votar eso que uno tiene no a dárselo a la gente para que emprenda para que aprenda y lo que yo estoy este aprendiendo es mucho y tengo tanta ansiedad y tantas ansias de darle eso a la gente de lo que yo estoy aprendiendo que la verdad me siento muy contenta con lo que estoy aprendiendo en las noches porque lo de las noches es fantástico yo no sabía nada absolutamente nada de todo lo que es la palabra del señor que yo estuve en otra en otra corriente en otra iglesia y la verdad que ahorita yo estoy aprendiendo un montón y con usted esa sabiduría que usted que Dios bendito le ha dado la verdad pastora a mí me llena me llena bastante y como le repito ahorita no estaremos ganando nada o no estaré ganando nada pero si el tanque de mi sabiduría se está llenando y ese tanque va a sobresalir y tanto para que rebalse para que se lo pueda dar a la gente eso es lo que con lo que yo me quedo hoy día pastora muchas gracias gracias hija que importante es ver que todos tenemos un campo para poder dar y que ese campo que ahora somos conscientes que lo veíamos como un negocio pues son personas son vidas son vidas entonces eso es muy lindo bien Maribel ahora no puede hablar dice porque está escuchando así y todavía está recuperándose tenemos ahí a ver Alicia Contreras tenemos ahí a Carmen Guamán Carmen Guamán ¿cómo estás amada hermana? ¿Qué tal pastora? buenos días bueno lo que ahora he visto he escuchado dice necesito levantar mi autoestima eso quizás es lo que me falta a mí pero bueno poco a poco lo estoy aprendiendo a hacerlo con las enseñanzas que usted me está dando aquí y también dice cuando el desarrollo personal es importante que da la fuerza espiritual y todo va a estar todo lo negativo dejar aparte porque eso es una oportunidad para uno también lo bueno se agota también debemos de nutrirnos bien bueno siempre sigo tomando yo mis ¿cómo se llama? mis omegas y mis wellness y ahora también el calcio y ahora que ya viene la astanzina que va a ser mejor porque como tengo el problema del hipotiroidismo me va a ayudar mucho más y bueno sí también por ejemplo ser influencer para nuestro grupo y también el problema de crecimiento de nuestro equipo bueno aferrarse a la tecnología eso es lo que me falta pero estoy ahí viendo aunque sea pasito a pasito y bueno seguir adelante con lo que también así como Moisés que no sabía liderar todo lo que quería hacer él y Getro fue que le enseñó su suegro y eso es lo que también aprender eso es lo que estoy aprendiendo para poder con mi gente somos pocos pero bueno al menos como dice de lo poco calidad muy bien así es muy bien alguien más a Juanita tenemos ahí como sigues en salud Juanita la mejor se te fueron los dolores sí 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 hermana gracias a Dios ya estoy mejor con los ánimos para seguir adelante qué fuerte que Dios te da la fuerza para seguir adelante ayudando y ver la forma cómo ayudar también a las personas para que ellos también emprendan porque hay muchas mujeres que conozco y no tienen esa como dijo hoy día esa autoestima buena que piensan que eso no se va a lograr es imposible porque hay mucha competencia y todo eso pero yo pienso que mucho depende de uno mismo depende de uno misma de poder creérsela uno mismo tiene que tener confianza en sí misma porque si no tenemos confianza en uno mismo no vamos a lograr que otras personas también tengan confianza primero tiene que ser nosotros así es que le doy gracias a Dios por la enseñanza que día a día usted está preparando nos está capacitando para ser mejores mujeres mejores emprendedoras y poder seguir adelante ¿no? sabiendo de que es muy importante enseñar el valor que es invertir en uno mismo ¿no? en uno mismo hay que dar valor también agregado a las cosas a veces no valoramos lo que tenemos y pensamos en lo que no tenemos cuando a veces más valor tiene lo que tienes y no lo sabe no lo sabemos usar ¿no? así es que muchas gracias hermana por su enseñanza y a seguir adelante ¿no? porque a pesar de que a veces en la salud me siento un poquito mal pero gracias a Dios ya estoy mejorando está bien estaremos siempre orando por eso y bueno oramos para que la tantancina también sea muy importante para no para tu cuerpo porque sabemos que es un buen antioxidante muy buen antioxidante ¿sí? entonces estamos todos estamos esperando esta famosa tantancina ¿no? ya llega esta campaña ¿no? si ya llega campaña si te falta poco el 7 de mayo ya podemos hacer la primera compra si yo por ejemplo mis puntos todos van a ser de hasta tantancina porque definitivamente pues se van a votar ya este inclusive hay que promocionarla mucho traten de meterse en los mercados pasen videos tienen ahí ¿no? este yo tengo publicidades que puedo ayudarles para que puedan pasenos su audio este hermana nos podría pasar su audio para hacerles un audio exclusivamente para sus mercados ¿ya? claro claro mercados pastora disculpe ¿cuánto va a estar la antastastina? 76 y tanto precio fábrica 20 100 más o menos ay ya 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 hay que tomar este cuando hay dolores musculares cuatro pero mínimo para mantener los dolores musculares debe de tener como fibromial yo estoy ahorita con la hipertensión pastora cuando yo lo escuché ayer lo que usted dijo para mí es fabuloso fabulosa fabulosa gracias a Dios eso va a ser mi así como usted dice mi venta solamente con antastastina nada más muy bien entonces el completo es el pack por si acaso es no sé es la tantastina es una malteada por lo menos un calcio por lo menos este dos omegas y dos astastantanzinas o sea que hay que ofrecer el pack malteada omega y es que realmente aquí en el Perú debe de venir el pack la verdad sino que no llega no llega pero cuando ya llegue olvídense ya pero eso yo estoy insistiendo en ese pack bien ok chicas muchas gracias tenemos ahí Carmen habló o no sí lo compartiste correcto Beatriz pareja también Marita Agua a ver Marita Agua ¿escuchas? ¿me escuchas? ¿me escuchas? Gracias gracias pastora a ver Marita sí pastora buenos días gracias gracias los hijos nos imitan las personas y para hablar con convicción hay que educarse hacer investigaciones que nos sumen ¿no? y verdaderamente eso es lo que ahorita estoy haciendo escuchando yendo a YouTube ¿no? escuchando de los líderes que hay y eso nos ayuda porque nos empodera ¿no? antes tenía una amiguita que me decía que no que no va a comprar porque no no le alcanza pero conforme yo he ido contando mi testimonio y también empoderándome de las cosas me dice me comienza a preguntar una cosa otra cosa y al final me terminó pidiendo ¿no? entonces y más me dijo Marita si a ti te ha pasado te ha hecho bien entonces con mayor razón ¿no? entonces lo que es importante si es empoderarnos y gracias porque cada clase podemos aprender mucho para ser buenos líderes ¿no? y por ejemplo ¿no? la vida de en la vida de Moisés ¿no? como vino su suegro Petro para ayudarle para darle ideas para que sea un buen líder como dice ¿no? es mejor liderar a una persona que y que a diez para que en vez de tener diez dolores de cabeza ¿no? entonces nos va dando ideas ¿no? como debemos ser y ahora también en todo mira Marita en todo debe en todo debe de ser que que se haga la duplicidad de poder liderar porque yo por ejemplo yo tengo la la a cargo de la limpieza que en más de tres meses que no se limpió la iglesia entonces como yo sé quién lo hace bien a ese de lejos yo no necesito ir yo sino ya esa persona que lo hace bien ella se encarga y las cualidades que debe tener el líder ¿no? la experiencia el conocimiento la seguridad la experiencia la visión todo eso nos va a ayudar nos va a sumar para poder mejorar con nuestros socios ¿no? muy bien gracias chicas entonces nos vemos alguien más quisiera hablar compartir algo sí buenos días ¿qué pasó ahora Rosilis? buenos días ¿qué tal? ¿cómo está? gracias a ver mi resumen de hoy de acuerdo al fórum es que cuando uno logra metas se está regulando el yo si puedo Dios te dice que cuida de ti misma por favor podrían silenciar su micrófono gracias para tener éxito no es cuestión de suerte sino de emprendimiento cuando tu desarrollo personal interno está saludable todo es saludable porque se ve lo negativo como una oportunidad de ambas partes se exploran los problemas que nos une en vez de que lo que nos desune el líder siempre tiene que tener su identidad de equipo el equipo que empodera al equipo necesita reproducir información lo que tengo es más importante de lo que me falta esa es una frase muy bonita no desesperarnos por lo que nos falta sino saber aprovechar y explotar lo que ya tenemos ¿a quién tienes para hacer el negocio? es una pregunta que nos debemos hacer y la primera respuesta que tiene que surgir es que me tengo a mí misma yo me dirijo a mí misma hay que mirarnos al espejo y hablarnos a solas para incentivarnos en un trabajo en equipo el equipo lo observa todo y lo duplica nosotros somos duplicadores para hablar con convicción hay que educarse muy importante leer educarse hacer investigaciones de capacitaciones que nos sumen para saber hablar con convicción y poder llegar a las personas ante cualquier pregunta que ellas nos hagan tener un entendimiento bueno correcto y completo del tema es muy importante la persona que se valora va a aportar valor al resto hay que darle valor agregado a las cosas y las historias que usted nos contó respecto a lo que como aprendió a darle ese valor agregado nada nadie que está apasionado es responsable es importante recibir los consejos por ciencia que por experiencia y el problema del no crecimiento de tu negocio es no aferrarte a la tecnología una frase muy bonita que usted dijo también ella un pensamiento ella tiene vacíos yo tengo vacíos pero juntos llenamos esos vacíos se complementan y salen adelante una persona que está sana va a dar sanidad a un enfermo si trabajo con un equipo con heridas voy a complicar definitivamente mi negocio porque esas heridas van a salir de una u otra forma a la luz es mejor liderar a una persona para que esta a su vez me lidere a 10 que tener 10 dolores de cabeza y la colaboración es ayudar pastora quería aprovechar la oportunidad para bueno agradecerles por todas las enseñanzas que nos da por conocer cada día más los productos en mi caso yo soy relativamente nueva en esto pero lo estoy tomando y estoy haciendo todo este negocio con mucha fe justo estoy con mis padres a quienes ya son adultos adultos mayores mi papito tiene 78 mi mami 74 y andan con el tema de todos los dolores sobre todo la artrosis a la rodilla a la espalda problemas de ansiedad neurológicos entonces ellos están tomando su omega su malteada ahora que he comprado también el calcio pero quería pedirle oración por ellos sobre todo por mi mamita que si bien es cierto se deja ayudar un poco pero a veces la veo un poco reacia al cambio pero tanto tengo que tomar pero por qué entonces yo le hablo le hago escuchar y todo esto lo estoy haciendo de verdad de verdad que con mucha fe con mucha fe y agradecimiento a Dios sobre todo por encima de todo pero bueno quería pedirle eso yo sé que usted es una persona que ora bastante y tengo la fe de que Dios va a escuchar esas oraciones para que pueda ayudar a calmar esos dolores de mis padres en especial de mi mamita y que ella también sienta esa fe sienta esa necesidad esas ganas se tome los alimentos o los suplementos con esa convicción de que le van a hacer bien para que pueda mejorar mucho más rápido y mucho mejor su salud que ahorita la veo bastante respetada muchas gracias buenos días ¿cómo se llama tu mamá hija? ella es Elena Purizaga ya la estoy enviando también al grupo de oración que tenemos a las 3 de la tarde a las 11 de la noche y 5 de la mañana ya ya lo envié muchísimas gracias Dios la bendiga gracias ya gracias muy bien Beatriz está ahí parece que quiere hablar ah no ok listo chicas nos vemos chicas chicas chicas